Estar siempre fashion es apreciar el talento colombiano, porque sabemos que detrás de una pieza confeccionada en Colombia en nuestros talleres está el empleo de decenas de cientos de personas. Y si se trata de mujeres cabeza de familia, esa prenda adquiere mucho más sentido. Eso es lo que nos va a contar hoy la diseñadora Daniela Batchi, quien se unió a una gran superficie para crear una colección de moda, sí, en estos tiempos. Y esta es la inspiradora colección que hoy florece. Bienvenida Daniela. Bueno, Flora es una colección inspirada en las flores de nuestro país, es una colección muy romántica, es una colección muy femenina. Es una colección que busca exaltar la mujer, su silueta, su feminidad. Es una colección con unas siluetas muy fluidas, muy románticas. Trabajamos con los estampados, que es algo que viene la marca Daniela Batchi trabajando muy fuertemente desde sus inicios. Y digamos que la flor fue la inspiración. Vamos a encontrar una paleta de colores amplia, en la que podemos encontrar tonos de rosa, azules, otros con más contraste como el negro y el rojo y otros más neutros como el blanco. Vamos a encontrar telas con demasiada caída, con mucha fluidez, como lo son el crepé, como lo son los algadones. Vamos a encontrar también licras y vamos a encontrar un universo jean, que es la primera vez que me aventuro a hacer ese tipo de siluetas. Y de verdad que logramos una fusión entre lo que viene siendo muy el romanticismo, que es la marca Daniela Batchi, versus algo mucho más urbano y mucho más informal, que es la línea Architect. Gracias Daniela por tu participación y especialmente por esa inspiración en la creación de esta colección, que nos invita a las mujeres a florecer, a vestirnos de colores vibrantes o en una base negra, pero que siempre aparezca por ahí una flor, como en ese traje sastre negro que tiene esas flores rojas fascinantes, que nos invitan a ser más creativas. A las chicas que están viendo este programa, yo las quiero invitar a que conozcan la colección a que se enamoren de los maxi vestidos, pero si no les gustan los vestidos largos, entonces van a encontrar minifaldas, van a encontrar prendas en jean, en denim, como lo acaba de decir Daniela. También van a encontrar muchos vestidos cortos, camisas, fascinantes kimonos que van a funcionar bien como una pieza larga, como una pieza para estar en casa o como una salida de baño cuando volvamos a la playa. También van a encontrar una gran propuesta en tonos neutros. No todo es estampación, sino que van a encontrar neutros como el blanco, el negro, el khaki, de muy fácil combinación, muy muy funcionales. Sin duda alguna, todas estas piezas, además de representar una cantidad de empleo de 100 talleres de confección en todo el país, también representan sostenibilidad, porque me enteré que muchas de las técnicas de estampación que se usaron aquí ahorran hasta un 99% del agua que se usa en técnicas de estampación tradicionales. Entonces tenemos una pieza que no solo es una nueva colección del talento joven de Daniela Batlle, sino que también viene con sostenibilidad, pero viene también representando una cantidad de empleos de personas que pueden ser nuestra vecina, nuestra mamá, nuestra hermana, de personas que están felices hoy confeccionando en sus talleres, porque saben que nosotros estamos conociendo esta colección y estamos decididos a vestirla. Les voy a sugerir si de pronto quedan con dudas de que busquen el pantalón tipo culote de botas anchas con una camisa blanca anudada a la cintura, y si están en un poco más de modo riesgo, entonces pueden atreverse con un maxi vestido, con un estampado vistoso, un fondo rosa, con unas alegres flores, porque de eso se trata estar siempre fashion, de buscar la manera de florecer todos los días a través de nuestro vestuario. Hasta pronto.